¿Dónde está toda la gente que quiere escuchar más quipos? Acá tenemos a Crítico. ¿Cuál va a pasar de los dos? Aquí está Crítico. Un minuto, un minuto con temática. La temática de la batalla es la sociedad del freestyle. No puedo hacer la vista. Que me entienden a los que teñen que no la sociedad es cantante. No te llamo la historia. No te llamo la historia. Aquí está. Vamos a tomar la estrella. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Siempre que se tiene este sendero, pero no quiero tomar un pesero, amigo, no te digo parceiro, pero la felicidad del vino quiere, para tu, para ti, al vacilero, pero no importa, te voy a quedando, te voy a dar un cañero a ti tu torta, que nos pertenece al brutal de mi vida, no te importa, porque sabes que no cueste, no te salgo a la soledad del fin, no queremos niñas gordas, niñas golpas. Gracias. 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 Gracias.